Oí, traigo una onda magnífica, el ritmo que todos, todos han esperado y que es el doble barril. No tiene que ser nada estudiado. Viene. Ya, 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 ya. Eso es. Todos juntos, patria. Dale, 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 dale. Muy bien, chavita. Mamucha. Más, 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 más. Muy bien, abuelito. Ya ven, hasta mis sueños al baile. No, gracias, señor. Dale, dos años. Duro, 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 duro. Eso es. Recuerden que está bailando el doble barril. Ahí, mamita. Dale. Ahí, mamita. Ahí, mamita. Llega. Llega, Alejandro. Otra vez. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Mucha batería. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Viene, Gabriel! ¡Mamita! ¡Ya, ya, ya, ya!